Este tema, el Consejo Internacional de Artículo 19, se pronuncia sobre la violencia contra la prensa y contra la organización que sigue esto de la violencia a la prensa, ¿no? Un año muy difícil aquí en nuestro país, ¿verdad, Juan? Gracias por estar con nosotros. Hola, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, sí, que Daniel. Pues, platíquenos, ¿quién integra este Consejo Internacional de Artículo 19, Juan? Mira, pues, justamente cada año el Consejo Internacional de Artículo 19, que como ustedes saben y su audiencia también lo sabe, pero para recordar, pues, somos una organización internacional de defensa de derechos humanos y este año tuvimos la fortuna de que se reunieran en la Ciudad de México y a propósito de esta reunión y debido a una serie de circunstancias que vinimos a conocer el día de hoy, en específico incidentes de seguridad y agresiones contra la organización, convocamos a prensa para dar a conocer esta información, así como el Consejo Internacional, del cual forman parte Javier Garza, periodista de México, también forman parte David Kay, exrelator especial para la libertad de expresión de la ONU, por, entre muchas otras personas, es un consejo de 10 personas de diferentes países, de Brasil, de India, de Reino Unido, de Estados Unidos, de Rusia, y que justamente el día de hoy lanzaron un mensaje, pues, de apoyo a la Oficina Regional de México y Centroamérica, así como para, pues, dar un mensaje en donde se condena la violencia contra la prensa, pero también el contexto en el cual Artículo 19 y otras organizaciones defensoras de derechos humanos estamos haciendo nuestro trabajo. ¿Y qué es lo que señalan este Consejo Internacional respecto a lo que ocurre en nuestro país? Platícanos, Juan. Pues mira, por una parte es lo que hemos mencionado ya en diferentes ocasiones, que en el caso mexicano estamos viendo un incremento en la violencia letal contra periodistas, estamos hablando de 12 periodistas asesinados, asesinadas en relación con su labor, en lo que va de este año, documentados por Artículo 19, y al mismo tiempo un mensaje que estigmatiza, no solamente a las y los periodistas, pero también a defensores de derechos humanos, y en ese sentido sí hay una preocupación de parte de la comunidad internacional, sobre todo por estas personas expertas en libertad de expresión, expertas en derecho a la información, que reconocen que las condiciones, pues, no son las mejores, y que en el mundo sí enfrentamos todos los países un retroceso en cuanto a la garantía de estos derechos, pero que resalta muchísimo cómo es que en el caso mexicano, una organización que lleva muchísimo tiempo trabajando desde 2009 aquí en México, y que ha sido, pues, hemos sido bastante críticos y críticas con diferentes gobiernos, independientemente del partido, pues, somos apartidistas e independientes, pero que a pesar de eso, en este momento, el discurso desde el gobierno federal y desde algunos gobiernos estatales se ha concentrado en atacar al mensajero, a quienes hemos documentado estas agresiones, a quienes hemos dado acompañado, ha dado acompañamiento, perdón, a periodistas que están en riesgo, y que frente a la ausencia del Estado, o incluso en la misma irresponsabilidad directa de las autoridades, pues, sabemos que funcionarios públicos son los principales agresores de la prensa, pues, las y los periodistas se ven en completo abandono, ¿no? Y es por eso que la labor de organizaciones como Artículo 19 y como otras también que defienden la libertad de expresión, se vuelve sumamente relevante, pues, su trabajo. De todos estos casos que nos das a conocer de los periodistas asesinados, ¿cuántos casos se han resuelto? Porque también hay mucha impunidad, no solo refiriéndonos al periodismo, sino al ciudadano común y corriente, de tanto homicidio y feminicidio que tenemos en nuestro país, reina la impunidad. De estos 13 casos, ¿cuántos se han resuelto, Juan? Pues, mira, estamos hablando de que, de acuerdo con cifras de la Fiscalía General de la República, en su Fiscalía Especializada para la Atención de Estos Delitos, el 98% de los crímenes permanece impune, o sea, básicamente casi ninguno, ¿no? Y si hablamos de este año, pues, ha habido avances en términos de identificar autores materiales, pero las investigaciones no han ido más allá a identificar quiénes son, quiénes mandaron a los sicarios a matar a las y los periodistas. Y, bueno, y esto en el caso de las investigaciones que tiene la propia Fiscalía General de la República, porque si hablamos también de las investigaciones que tienen en sus manos las fiscalías estatales, pues, la información que, primero, no habría una información, tal cual como este porcentaje que les estoy comentando, pero sabemos por parte de los mismos periodistas y por las mismas familias de periodistas asesinados, asesinadas, que no ha habido avances ni siquiera en lo más mínimo, ¿no? Entonces, esta impunidad, por supuesto, que se abona a este contexto, en donde hay un desinterés, ¿no?, por parte del Estado de cumplir esta garantía del acceso a la justicia y a la verdad, y de mandar un mensaje en donde, pues, que es sumamente necesario y urgente, de que en México si matan a un periodista, si agredan a un periodista, tiene que haber una sanción, no se puede permitir este tipo de agresiones. Y desafortunadamente es lo contrario. Y si le sumamos lo que comentaba antes, en donde quienes denunciamos esta violencia, quienes denunciamos este panorama, estamos siendo agredidos, estamos siendo objeto de ataques, pues, es todavía más complicado. Y mencionar rápidamente que, pues, en el caso de artículo 19, lo que hemos dado a conocer hoy es que justamente desde la publicación del informe anual del año pasado, que justo fue cuando, pues, todos hemos participado con ustedes desde abril del año pasado, han iniciado una serie de agresiones muy fuertes. La primera fue una amenaza de muerte contra el director Leopoldo Maldonado ese día de la publicación del informe, y otras como ataques virtuales contra la página de la organización, hubo otras plataformas también, agresiones físicas, intimidaciones, y otras materiales, como incluso que también hubo un intento de incendiar el vehículo de un integrante de la organización, también como toma de fotografías, hostigamiento judicial y tributario también. Estas agresiones... Sí, sí, sí. ¿Cuántos años tiene artículo 19 trabajando? Artículo 19 en el mundo, en Reino Unido, fue fundada hace 35 años, y en México creó la oficina para México y Centroamérica en 2009. ¿Y cómo era la actitud de la presente administración federal antes de que fuera gobierno, con respecto a su trabajo? ¿Era distinta? Siempre hemos enfrentado tiempos difíciles, no es la primera vez que este tipo de incidentes se registran en contra de la organización, en su momento durante... Y de lo que más hemos señalado, incluso el día de hoy, por la labor que hemos hecho de documentación de agresiones contra periodistas en Veracruz, hubo incidentes de seguridad fuertes, ha habido amenazas previamente también en contra de integrantes del equipo, en contra de su dirección en diferentes momentos, hubo una en 2013, hubo otra en 2014, y estamos hablando de diferentes gobiernos, de diferentes contextos. Lo que resalta más en este momento es que, primero, pues no nos habíamos pronunciado por este tipo de sucesos, porque nuestra prioridad es dar a conocer el contexto, denunciar los hechos y acompañar a las personas que tenemos que acompañar. Pero por otra parte, las circunstancias que ahora estamos viviendo, principalmente por el discurso estigmatizador y la desinformación que se genera en torno al trabajo de la organización, pues nos obligan a decir cuáles son las circunstancias en las cuales estamos trabajando, que son completamente ofersas. Híjole, qué fuerte, ¿no? Que tanta impunidad, que esto crece en vez de disminuir, y que la autoridad también hay como una inconsistencia, Juan, con respecto a que quien se supone que te debe de cuidar, pues en ocasiones es quien te espía, y no solo eso, quien te agrede también, ¿no? Sí, así es. Desafortunadamente sí hay un abandono en este caso, y por eso es que elevamos la voz, ¿no? Y por eso nos apoyamos en el Consejo Internacional, que como decía, son personas expertas y respetadas en el ámbito en el que trabajan, de otros países que conocen también esos contextos, y que justamente señalan la importancia de volver a ver a México y exigir justicia, exigir verdad, y que se garanticen los derechos. Muy bien, pues te agradecemos mucho, Juan Vázquez, oficial de comunicación de artículo 19, por platicar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Estamos en paz. Siempre es un gusto platicar con usted, Juan. Y...